La Palabra del Señor La Palabra del Señor Para que lo oprimieran con trabajos forzados Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de pitón y rancés Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y se expandía Queridos amigos, la Palabra de Dios continúa y nos hace tomar conciencia En primer lugar, la realización ya de la primera promesa de parte de Dios Génesis capítulo 12 del 1 al 3 Además de dejar tu tierra, yo te daré la descendencia Te daré la descendencia Capítulo 1 del Éxodo, versículo 7 El pueblo que se multiplicaba Hasta llenar la tierra Qué interesante Y así entonces viene una segunda partecita Porque viene, queridos amigos, en cuanto que nosotros como comunidad, como nación Vamos creciendo, comienzan ya también los problemas Y aquí es el problema de la propia identidad del pueblo ¿Por qué? Y porque justamente aparecen otros que comienzan a interferir sobre la vida del pueblo Entonces es importante tomar conciencia Cuáles son esos factores negativos que vienen contra nosotros Aquí el pueblo es acechado Y es acechado y es casi llevado al genocidio, a la muerte Es lo que nos puede suceder también a nosotros Es lo que puede suceder con cada cultura, con cada nación Cuando nosotros no tenemos los valores y los principios de Dios Nos oprimen Es la opresión del pecado Es la opresión de las personas inescrupulosas, queridos amigos Que se aprovechan Sencillamente De nuestra buena voluntad O de nuestro buen deseo Pidamos hoy entonces la gracia De ese acompañamiento y cercanía de Dios Para que podamos mejorar siempre Para que podamos ser una nación Que escucha Y que vive de acuerdo a los valores y principios de Dios El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén